Me estoy dando el coñazo para que juegas al Counter Strike y se sabe Porque no juega nadie con él ¡Eh! ¡Que estos son malos! Si te atacan es malo, Sergi Ya, pero no sabía que estaban ya aquí, ¿sabes? ¿Dónde estás tú? Pues aquí, ¿eh? Me acabo de escanear No te veo Uy, te estás quedando ciego, ¿eh? No sé dónde, no veo tu bales, en serio Pero este nada, patillo, es... No sé realmente, ¿por qué hay una caja? Sí, me suena a que era de día, no sé Me he puesto una hecha ahora No, pero que... Es como un fuerte romano, ¿no? Algo así O sea, algo así O sea, lo que los fuertes romanos nunca eran piedras Pero este sí, ¿vale? Y menos de esta piedra Esta piedra, hemos sido medio igual Sí, es que esta piedra está procesada En el horno También te ponían pedro los de mármol O los de jantera de granito, yo no sé Pero, ¿qué estamos defendiendo exactamente? Nuestra fortaleza, si te fijas a la derecha Está todo destruido ya, ¿qué más da? Me están defendiendo a mí ¿El qué? Que me están defendiendo a mí A ver, yo soy como la bandera del medieval Si conquisto la bandera, la habéis perdido No lo quitas, no queréis A mí me puteas de los nervios, ¿eh? Vas a conquistar la bandera y la bandera se mueve Sí, 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 o sea, no se está quieta Vamos, le prendo yo mismo Tío, esto te pierdo Ah, vale No, vale, esto no es justo Esto es machismo Tú como hombre puedes llegar a la ballesta Pero yo como mujer no, ¿sabes? A ver, yo llevo una pedazo de espada, curva Y, ¿tienes ballesta o no tienes ballesta? Estoy hablando de tu espada, estoy hablando de la ballesta Vale, déjalo, sona, wif Jajajajajajaja Creo que decía, anda más, aquí se ha liado Tami's en el Mb Tengo un poco quemadito de 1257 en el Domini Así que no se puede empezar a todo No me está Ah, que hay uno, hay uno de atrás Cuidado, señor, 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 señor Nada, de nada, señor Yo no he dicho que saquen yában heros, ¿eh? Yo la nueva versión también Mira, yo creo que saque la nueva versión del fútbol, meten al Sigmar y a los cruzados en punto interior y me vale Tú lo que quieres es que saquen... que sigan con el Warman, porque el Barrelor no te va El este seguramente sí, pero no me molara Imagina por qué nos irá petadísimo para todos Tengo lanza, tengo lanza si quieres Sobrado de mierda Sí, que le mató con cuchillo Sobrado de mierda otra vez Sí, me acabo de dar, que voy muy flipado, pero mi lanza es una mierda ¿Por qué es más larga por detrás que por... Déjame ver la lanza ¿Para qué? Para ver los índices que tiene No, es mía Ah, bueno, esta tiene 36, eh No, la lanza está bien Es un poco corta, pero está bien Te estoy diciendo de que haga daño, ¿no? Te estoy diciendo que es corta Sería, hay un montón de transsexuales como tú Perdón, el tamaño importa Pues mira, ese tenía barba Perdón, ¿y qué? Y tetas Yo soy una señorita Ah, bueno, él también, nunca se ha tenido barba Pero yo soy una señorita de verdad No, 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 yo no me lo creo ¿No? ¿Por qué sospechas? Quítate la armadura Para ti Tu invadente perdido Como siempre Quítalo, que haces una carretilla No sé, estaba en el muro, me he tirado ¿Quieres que me quiten la armadura? Serás pervertido Sí, sí ¿Quieres mover el culo e ir a ayudar? ¿Quién? Que vengan ellos a mí Noo Soy la bandera, en su objetivo soy yo Qué pesado con la bandera, tío Te voy a... De verdad, te voy a descocer, ¿eh? Hilo por hilo Yo me los cargo uno Vienen... ah, por aquí ¿Por qué me sigues Inmael? Por aquí No hay... asaltar ¡No, que me muea, tío! ¡Hala, Juanvar! Ay, que... como lo vamos a gozar Ay, como lo vamos a gozar ahora Ay, pero ¿qué dices? ¡Pues a tu otra puerta! Podemos, hashtag Podemos con él No, nada, nada, nada Este no... Nada, nada, eso no sale imposible Pero Inmael, ¿por qué te mueres, tío? Vaya mierda de bandera O sea, me ha hecho una pinta el cabrón, ¿eh? ¿Qué? Ha hecho como que atacaba para un lado y ha atacado para otro Eso es que tenía mucho lado, no sé Déjame en paz Aléjate Que era una broma Mira como viene ahora ¡No! No, viene uno que se llama Noval Eso me recuerda a Novato Aléjate Ve a coger un piquero En la puerta ¿Romanos tenían piqueros? No, soy un romano Síeeer No, son romanos Vuelvo a repetir Que sí Son romanos raros Son romanos gitano Más que una chica Bueno, no son romanos Son la... La... la legión imperial Debe todo saber que es eso Lo mato yo, lo mato yo La legión imperial Pocos caballerosos ¡Aaah! ¿Qué tiene? Inmael, ¿por qué te has muerto, tío? Si es que... eres un débil Es que no me gustabas Me he ido con otra Vuala Que tan... que tan gratuito Dicen que la muerte está muy buena, eh Por eso nadie vuelve ¿Quién dice eso? Porque si lo dicen... Es que han vuelto Hitler, Darwin, Stalin Pues eso Pero eso lo decimos los vivos ¿Por qué? Te lo inventan, no hay pruebas de ello ¿Qué pruebas necesitas de que una tía está buena, Serdi? Eso depende del gusto de cada alguien La muerte no es una tía ¿Tú lo digas? Lo digo yo, exacto ¿Qué pruebas, tío, ves tú de que no lo sea? Cuando veas una muerte, tío, me avisas No una tía muerta, eh No confundir O más te la encuentras rápido No sé, qué tan mal. No hay que correr Thales Ahí 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 Estas picas son un poco mierda Volaban ladros Espartanos, la verdad Hombre, claro, no te fastidia Pero esta espada, por ejemplo, si es buena Confirmamos que tamaño importa Mira, estoy así No, pero el tamaño va bien Lo que pasa es que no pega bien Ismael, yo sé que está muy dicho, pero Se te ve el plumero No, se me ve el rabo Voy con Un taparrabos de estos En realidad no tapa nada Pero bueno, lo llevo para ni simular Si no es juego Seri, que no me haces daño Que soy la bandera Que pesado, que no eres la bandera No seas pesado, eh Que pruebas tienes de que no Tienes forma de bandera ¿Has visto? No, no veo la bandera, eso es un palo Ah, y que son las banderas, Sergi Las banderas son lo que tiene Lo que va en el palo Nah, Sergi, eso es un trozo de tela O de piel Yo soy un trozo palo Este es mi trozo de palo No te metas con él Madre mía No sé por qué Tu frase va con doble sentido Paso Ha terminado aquí la conversación Pues nada Soy useless total aquí GG Cambiemos de servidor Se ha quedado una noche Yo no puedo hacer tampoco nada O sea, yo me lanzo para el otro lado Pero yo aquí no No quiero nada O sea, yo vamos a saltar Pero ahora ya no queda nadie Espérate, ¿no? Quedan 17 15 14 12 ¿Dónde estás? ¿He saltado? Hombre, no A ti te voy a esperar Jolín, de verdad Qué poco Corté Au Vale, vale Vamos a grabar esto Cuando vengan todos los enemigos A la hotbar Tú y yo Y los caminos de servidor A ver quién aguanta más Sí Venga Contamos, ¿eh? Los que vayamos matando En plan Uno Dos Dos Es el mío Tres Cuatro Cinco Seis Seis No vale defenderse A la hotbar, hemos dicho Sí, lo dices que hasta con el juego Otro rato Que hemos aguantado Pero qué mentiroso He ido cargando contra ellos A lo loco Ha quedado aquí protegido Que no te he visto, ¿no? Pero que me he... Cinco segundos Después he ido pa'lante Cobarde, cobarde Voy a sacarlo en el vídeo Derede Para que se vea lo cobarde que eres Eso no es un adajo hablar Vaya bandera Los terroristas ahora tienen Plan de su prevencia Qué traidor Sucia Y encima en la ronda Ahora dice No, no No me cambio de servidor Nos quedamos aquí Oye, yo he aguantado Sucia Aguanta otra carga, venga Sucia Pero sí, claro Así cualquiera No te fastidia Para que he llevado este recudo Habértelo quitado Y haberte lo portado a la espalda ¿Cómo sé yo que no lo has usado? Porque está grabado Sí, a mí esas pruebas no vale Así no veo tus vídeos Me ha dolido Tengo una opción mejor Seri, tus juegos te ha usado Ojalá y se tiren Ojalá y se tiren Estamos ahí, ¿sabes? Tenemos que poner ahí Que lo tiren Que lo tiren Volvemos en 7 minutos Pero están ahí Haciéndote esperar, ¿sabes? O sea, no sabía Pero es que suele bandera Está en mi rienda Para que encima Encima vas con mi escudo Que te presten Para ver si está abusado Que te presten Quítate el escudo, cobarde Quítatelo, cobarde No, te espero que te lo quites Madre mía Ismael, cobarde Se lo llama el vídeo Que ahora me dirás Que lo creo que escuchar Pero tampoco vale Ismael, cobarde 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 Miralo Eso no es lo que había Quejita, no te voy a hacer caso Más en la vida Cobarde Pero si me lo has dicho tú Da igual Eso no es importante Muérete Que te mueras Kik Kik Ismael, la bandera cobarde Se va a llamar ¿sabes? Ahí estamos Vamos Sorry, 37 Quédate No te salgas No te salgas No, vale Ya está Han rechazado a la pool Fuera Claro Porque me quieren No quiero Y encima No has ido contando Estar descalificado He matado más que tú Te fastidias y punto Si te he dicho 37 Pero no los has ido contando como yo Descalificado Yo lo contaba con mi cabeza Sería Que no soy tan corto No, que no Nadie más lo sabía Descalificado Yo tampoco lo sabía Si yo no me enteraba De lo que estabas diciendo tú Estaba preocupado matándole a ellos Si, claro Traicionando Yo no te salgo No te salgo No te salgo No te salgo